Muy bienvenido a este pensamiento de fin de semana número veintinueve, en el cual vamos a estar leyendo y estudiando Marcos doce, del versículo dieciocho al veintisiete, si se han podido dar cuenta de que estoy siguiendo los encabezados que tenemos en nuestras Biblias. Dice así, vamos a leer primero el capítulo, el pasaje. El tercero. En fin, ninguno de los siete dejó descendencia. Por último, murió también la mujer. Cuando resuciten, ¿de cuál será esposa esta mujer? Ya que los siete estuvieron casados con ella. ¿Acaso no andan ustedes equivocados? Le replicó Jesús. Es que desconocen la Escritura hacia el poder de Dios. Cuando resuciten los muertos, no se casarán y serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, como Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Esto lo tenemos que tomar muy en cuenta lo que el Señor Jesús nos está hablando en este texto. En este texto, el Señor Jesús, una vez más, está confrontando a líderes y a maestros del pueblo, en este caso los saduceos, que como vemos en el primer versículo, se nos dice de que no crían en la resurrección. Anteriormente, el Señor había sido confrontado, lo vimos la vez pasada, por fariseos y herodianos. Ahora Jesús está siendo confrontado por los saduceos que tenían otra cosmovisión con respecto a esto. Y vemos también, yo voy a estar citando textos, no los voy a leer, pero los voy a citar. Podemos ver de que también en Hechos 23.8 se notice que no creen en los ángeles o en espíritu, añadiendo que no creen en la resurrección. Ellos miraban tales cosas como innovaciones. No las miraban nada que eso estaba en el Pentateuco. O sea, los ángeles, yo no entiendo cómo uno puede ver que los ángeles están en el Pentateuco, si en el relato de Génesis, Génesis 18, cuando se le presentan los tres ángeles a Abraham. Y también cuando el Señor dejó en el huerto, dejó a un ángel con una espada que vivió por todos lados. Es bien interesante cómo ellos interpretarían eso. Ellos miraban que esas eran innovaciones tardías. Sobre esto, José fue en Antigüedades 18, del 1 al 4, y el 16 al 17 habla de eso. Y en Sira también, 44, 1, 23. Y estos son libros apócrifos. Bueno, José fue un libro histórico y en Sira son libros apócrifos o deuterocanónicos, como le dirían los católicos. En Sira, 44, 1, 23, es un himno que da honor a los ancestros. Para ellos, la única inmortalidad, o sea, para los fariseados, la única inmortalidad era que uno podría dejar una prole y ser recordado de esa manera. También esto lo habla la sabiduría de Salomón, capítulo 2, versículos 1 al 5. Así que ellos rechazaban la vida después de la muerte porque ellos decían de que no miraban eso fuera del Pentateuco. Y es bien tremendo, porque el canon de ellos, entonces, así como los samaritanos, era solo el Pentateuco o cualquier otro enseñanza de algún rabino que les caía bien a ellos. Es de ver que en este tiempo el judaísmo había bastante flexibilidad. No había una creencia monolítica, o sea, que una creencia que toda la nación creía. Ahora estaba leyendo a Richard Bokken, estaba oyendo lo que se estaba diciendo de él y también lo que ha escrito de él, de que había una herejía en dentro, bueno, herejía denunciada por los rabinos dentro del judaísmo del segundo templo, de que la herejía de los dos poderes que había, Dios estaba sentado en su trono y había uno que estaba a la par, parado a par de él, con el mismo poder de Dios. Y si ustedes se recuerdan cuando en el capítulo siete, cuando Esteban murió, eso fue lo que él vio y eso es lo que Pablo también dice de que Jesús está a la par de Dios sentado. Entonces, el hecho de que Jesús esté sentado a la par de la diestra del Padre, de Dios, de Yahweh, el Padre, bueno, porque Yahweh, acordemos que somos trinitarios, creemos que es el Padre y Espíritu Santo, pero si está a la par Jesús parado o sentado a la par de Padre, del Padre, del Señor, entonces, ¿quién es Jesús? Y entonces, este concepto ya estaba dentro del judaísmo, condenado por los rabinos, como lo acabo de decir, de la herejía de los dos poderes. Así que esto es bien interesante ver, así que el judaísmo era bien fluyente, por eso podemos ver que los saduceos creían una cosa, los fariseos creían una cosa acerca de la resurrección, y claro, los esenios creían que estos dos partidos religiosos dentro de él iban a ser destruidos cuando el Señor regresara. Versículo diecinueve, dice, Maestro Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja la viuda sin hijos al hermano de ese hombre, tienes que casarse con la viuda. Claro, ahí está, ellos están, por lo visto, están apelando a la ley del levirato, que está en Deuteronomio 25, 5 y 6. La intención de dicha ley es para proteger a mujeres que no tendrían otro ingreso, que no tienen hijos. Así que recordemos que el hijo que naciera, eso lo vemos en Ruth, también el hijo que naciera iba a tener el nombre del hermano que murió, y eso es lo que, por eso es que el Señor mata a los hijos de Judá, porque se rehusaron a levantar descendencia, uno mató a uno de los hijos de Judá porque se negó a levantarle descendencia a su hermano. Esa era una ley que venía desde antes del Petateuco, y esto es lo que están apelando. Entonces ellos le narran una historia, ya la leímos, del 20 al 23. Acá parece que se están refiriendo al escrito en el libro de Tobías. Tobías, una vez más, este es un libro apócrifo, del intertestamentario, lo que estoy refiriendo es de que es de entre Malaquías hasta que se escribió el Nuevo Testamento. Son esos libros judíos. El capítulo 3 dice, o relata cómo Sara había tenido, había sido viuda por, había sido viuda por el demonio Asmadeo, y Asmadeo el que le mataba a los esposos. Así que parece que están apelando a esta historia y le están contando a Jesús. Claro, ellos están apelando a esto porque quieren saber de cómo van a resultar, o mejor dicho, quieren hacer, quieren mofarse de cómo resucitan los muertos. Y el 24 a 25, Jesús los reprende y los culpa que desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Hay dos cosas que están ellos ignorando. Las Escrituras y el poder de Dios, y esto yo creo que va muy bien con lo que el dilema de secesionismo el día de hoy, de que ellos dicen que creen las Escrituras, pero niegan el poder de Dios. Y otros, y el pentecostalismo, mucha parte del pentecostalismo que hace énfasis en el poder de Dios, pero no en las Escrituras. O sea, que hay que tener un balance. Yo creo que aquí es una enseñanza para todos, pero los pobres saduceos, por decir así, el Señor los culpa de las dos cosas, de no saber las Escrituras, desconocer las Escrituras y el poder de Dios. Así que ellos están peores que los secesionistas o aquellos que mantienen una línea pentecostal fuerte. Acá les podrá estar reprochando el Señor que no creían, ya que está en el pentecostalismo, de donde los saduceos se basaban solamente. Que tanto el poder de Dios se puede ver en el pentecostalismo, no creían en milagros, y por eso es que no pueden aceptar lo que Jesús dice, hace por ser sola Escritura. O sea, ellos decían, ya se cerró el canon, para ellos ya estaban cerró el canon, por lo tanto ya no pueden haber las maravillas que habían pasado en el antiguo testamento. Jesús había sanado enfermos, había hasta levantado muertos, pero ellos decían que no, que todo eso lo hacía el Señor por medio del príncipe de las tinieblas, por Belsebú. Sobre ser como los ángeles, esto es bien interesante porque este texto es paralelo con Mateo 22, 23 al 33, Lucas 20, 27 al 38. Y cuando habla de los ángeles, Lucas lo pone mejor, donde dice que seremos como ángeles porque ya no moriremos, no porque tengamos alas. Y este es un texto muy mal usado. Si quieres, esto lo vamos a tener que leer quizás en Lucas 20. Un texto muy mal usado que la gente piensa de que nosotros como creyentes, como cristianos, cuando ya no vayamos al cielo, nos pongan nuestras alitas, eso es lo que dicen muchos programas, pero no es así. Dice el Señor en el 2034, empieza el Señor a responderle, dice, la gente de este mundo se casa y se da en casamiento, les contestó Jesús, pero cuando a los que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la resurrección, esos no se casarán ni serán dados en casamiento, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles. O sea, aquí no está hablando acerca de no tener sexo, o de no tener, que las divisiones, que la división entre hombre y mujer van a desaparecer, no. Aquí lo que está hablando, en los textos paralelos, es que vamos a ser como los ángeles porque ya nos vamos a morir. Así que no es que ya dejemos de ser, bueno, mucha gente dice que vamos a ser asexuados, o sea que no vamos a tener sexo. Género es la palabra que se ocupa, no vamos a tener, yo prefiero la palabra sexo más al grano. Pero para aquellos que no lo entienden, no vamos a tener más género, decían unos, no, la Biblia no dice eso porque Jesús resucitado sigue siendo hombre. Así que eso, la resurrección, es también una pregunta escatológica, que Jesús no ahonda eso, pero Jesús está haciendo otro punto, que estas personas están desconociendo las Escrituras y el poder de Dios. Le responde a una velada ilusión de los saduceos de ser recordados por la prole, o sea que al decir, no vamos a morir, que el Señor Jesús va a decir, vamos a ser como los ángeles, que no mueren. O sea que los saduceos creían que no, vamos a vivir después de la muerte por tener prole, porque ellos no van a recordar. Y Jesús le está dando una velada ilusión a lo que ellos creían, de que ya en la nueva vida, en un mundo, en la nueva creación, ya no vamos a necesitar hijos que nos recuerden, sino que porque vamos a vivir para siempre. Si uno es inmortal, no hay necesidad de tal cosa. Así que podemos ver que si somos inmortales, ya no va a tener necesidad de tener hijos. Este es otro tema, de que la gente se pregunta, que los que creen que hay milenio, en el milenio dicen que va a haber reproducción entre los creyentes, los que creemos que el milenio es ahora y que en la eternidad, es que puede hacer que haya reproducción, eso no sé, no sé si es eso, es un regalo de Dios, no sé si lo vamos a tener o no. Y los expertos en esto, de que hablan en esto, o que especulan en esto, son los mormones, porque los mormones los mormones son los que quieren saber, los que han sacado esta mala doctrina o esta herejía de que vamos a poder reproducir, vamos a poder tener hijos y que le van a dar un mundo a cada pareja y ellos van a poblar y van a ser el Dios de ellos. Pero esto viene de la curiosidad de querer saber qué va a pasar en la nueva creación. Así que yo no estoy diciendo que los mormones tienen razón, muy lejos de ello, solo que es algo que al día de hoy muchos cristianos estamos preguntándonos qué es lo que va a pasar. Para ir terminando el versículo 26 y 27 de esto, Jesús usa una forma de argumentar, usa una forma de argumentar de los fariseos que le citaban a los saduceos el Pentateuco, pero que pudiera ver que sus propias escrituras, para que pudieran ver que sus propias escrituras enseñan lo que ellos niegan. Jesús lo que hace es que agarra el texto, el texto de la zarza, y me gusta como lo dice en el pasaje de la zarza. Esa es una forma de citar textos cuando no existía el capítulo ni versículos que salieron hasta el siglo XVI, siglo XIV, XIV, XVI, empezaron a hacerse ya versículos y capítulos. A mí a veces me molesta cuando me dicen citame el verso y el capítulo porque si fuera así, entonces aquellos que han leído el libro de Hebreos saben que el escritor dice, en tal lado está escrito, en tal lado se dice así, ahí empieza nunca a dar pasajes. No porque no pudiera, sino que simplemente no existían los pasajes en este tiempo. Entonces cuando Jesús dice, en el pasaje de la zarza, en el pasaje sobre la zarza, el oyente podía ubicarse rápidamente a donde tenía que ir en el rollo. Por eso es que esa es la forma de citar textos en esos tiempos. En su cita, Éxodos 3.6, Dios dijo, pero lo que a mí me gusta que dice que Dios le dijo, yo soy. No dijo, yo fui, pero yo soy. Esto implica que en algún lugar los patriarcas aún viven. Y esto es una vez más lo que dije al principio con respecto a lo que querían los judíos, lo que querían ellos acerca de, bueno, las creencias que ellos tenían, que muchas de ellas, los dos poderes que dije al principio. Una vez más, esto también era una creencia entre los judíos. Por ejemplo, 4 Macabeos 7, 18, 19, ellos y el 16, 25, creían que los patriarcas aún vivían. Filón también en el libro, en Filón, en su obra, en su obra de Abraham del 50 al 55, también narra o nos comparte de que ellos creían de que eran, de que los patriarcas estaban vivos. Y me gusta esto porque Filón está escribiendo de Alejandría, de un judaísmo helenizado, por decirlo así. Y 4 Macabeos viene de Judea. Y podemos ver que en esto sí están de acuerdo los dos. Había cierta diferencia entre el judaísmo helenista y el judaísmo de Judea. Aún el judaísmo de Galilea había cierto como desprecio de parte de los de Jerusalén. Bueno, esta es la explicación de los pensamientos de fin de semana de Marcos capítulo 12, versículo 18 al 27. Espero que esto le ayude a usted en su preparación de estudio bíblico, como también en su preparación de predicación. Para que vean, hemos visto en estas últimas cosas cómo es que Jesús argumenta también con quiénes Jesús se está confrontando. Como he dicho, se ha confrontado desde el capítulo 11, viene confrontándose con los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, los ancianos. Luego se confronta con los en el 12-13, los herodianos, los fariseos. Ahora hemos visto cómo Jesús confronta a los saduceos. Y después vamos a ver cómo un maestro de la ley llega y le pregunta el más grande mandamiento. Así que estamos viendo cómo Jesús confronta a sus enemigos y cómo Él responde conforme a la palabra, pero también apela a cosas que ellos tienen en común. Y Jesús no tiene miedo de apelar a eso, siempre y cuando vayan a conformar la escritura. Bueno, mis queridos oyentes, les invito a dejar su comentario aquí en el blog. También hay quien en YouTube, si lo está viendo por YouTube, que deje su comentario, deje su pregunta si quiere preguntar. Y también que pueda aportar, si usted desea, en el blog leijovel.com, donde puede haber ahí cómo poder hacer por PayPal o por Patreon. Tiene esas dos opciones de poder aportar a lo que se está haciendo aquí en leijovel.com. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.